Música Los trenes que están atrás, en unos cuantos años, van a interconectar 13 distritos de la ciudad de Lima, desde Ate hasta el puerto del Callao. Esto dinamizará la economía y nos cambiará la vida a todos los peruanos, una inversión de más de 5.000 millones de dólares. Estamos hablando del megaproyecto Línea 2 del Metro de la ciudad de Lima. En esta oportunidad conversaremos con Orlando Encinas, gerente de recursos humanos de COSATI para este proyecto, quien nos contará acerca de los diversos desafíos que tendrá que enfrentar para esta mega obra. Música 10.000 personas en temporada fisco, más de 11 nacionalidades. ¿Cómo has previsto manejar esa multiculturalidad que van a tener? En realidad es una particularidad del propio proyecto. Actualmente tenemos 11 nacionalidades. Cada una viene con una cultura corporativa muy arraigada. En nuestro caso COSATI, como tú sabes, tiene una cultura muy fuerte. Adicional a ello, las personas que vienen de distintos lados del globo también vienen con una idiosincrasia o formas de ver la vida. Entonces, eso lo debemos gestionar adecuadamente. Música Y las partes interesadas, ¿cómo influyen las expectativas que tienen en tu gestión? Bueno, constantemente somos auditados, tenemos partes interesadas y es una particularidad propia de este megaproyecto. Por ejemplo, tenemos a los ministerios constantemente supervisando, llámese trabajo, llámese medioambiente. Exactamente. Tenemos al Banco Mundial, que nos audita cada año, tenemos al Banco Interamericano de Desarrollo y distintos principios que, como megaproyecto público-privado y financiado internacionalmente, pues nos exige tener unos estándares de primer nivel. Lo principal, creo yo, y lo más importante es la mística, ¿no? Esa mística que transmite el propio proyecto hacia el EPIC. ¿Cómo es esa mística? Bueno, en realidad, el propio nombre, y a mí me llamó la atención al inicio de tratar de captar, ¿no? Al abrir una página de reclutamiento, la gente quería venir, ¿no? Quería trabajar en esto y siempre hablaba de la trascendencia que tiene, no es solo trabajar o ejecutar la obra, sino es hacer historia, ¿no? Entonces, eso es lo que creo es más atractivo para la gente, ¿no? Y vaya que van a hacer historia. Claro que sí. Cuando pasen con sus hijos o otras generaciones, hablarán de que trabajaron en este proyecto y eso, obviamente, es una anécdota para cualquier ejecutivo o para cualquier persona que va a poder transmitir a sus futuras generaciones, ¿no? Lo que se me viene a la mente, Orlando, es que tienes mucha suerte y debes sentir mucho orgullo de ser parte de esta historia. Claro que sí. Como peruano y como profesional, yo creo que es un paso muy importante en cualquier carrera, ¿no? En cualquier carrera y estoy muy orgulloso de ser parte de esta realidad. Excelente, Orlando. Adquirir y desarrollar nuevo conocimiento, gestionar la diversidad, ser flexible para adaptarse a la estacionalidad de la obra y cumplir con altos estándares. Es lo que aprendí hoy que debe hacer bien un gerente de recursos humanos de un megaproyecto. Esto fue Executive Insider, porque el talento humano es la clave del éxito. ¡Gracias! ¡Gracias!